Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si esta desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Me sube la virruina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la perina Es un amor que contamina Oye, me sube la virruina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la perina Es un amor que contamina Es un amor que contamina Oye, me sube la virruina Yo, yo, yo Te quiero como yo Me anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir como yo Me quiero como yo Me anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz, ay no, no Mira, he visto los agapantos de Modeste en el Mova He visto exhibir las obras de Banco y de Picasso El foliato es de San y la Mona Lisa Pero nada se compara con tu cara bonita como yo Me quiero como yo Me anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir como yo Me quiero como yo Me anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madrugado te quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que me diera Si el enemigo viste en la cadera Que me diga un don, no, 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 no te modifique Que yo le envío mis avisos pa' que lo pique, ¿verdad? Que me diga un don, no, 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 no te modifique Que yo le envío mis avisos pa' que lo pique Que yo le envío mis avisos pa' que lo pique, ¿verdad? Que yo le envío mis avisos pa' que lo pique, ¿verdad? ¡Ah, ya voy! Que yo le envío mi vozatter heart beaticta Oh, a la cadera Disp Sus совсем Gi contextos pa' que lo pique La nueva casa Estamos listos para iniciar Juan Luis Guerra, bienvenido de Ecuador Estamos listos con las preguntas Buenas noches, buenas noches Por acá estoy Juan Luis, aquí a tu lado derecho Estoy, aquí Has tenido un traje super fuerte Que acabas de llegar Quiero que sepas que nosotros también llevamos más de dos horas Esperándote porque te queremos mucho Porque tenemos mucho cariño para ti Y queríamos pues saludarte un momento Juan Luis No le prenden el micrófono Es un gran placer estar aquí Hubo un pequeño retraso en el avión Prácticamente acabamos de llegar Y bueno, como ustedes saben Teníamos esta roda de prensa planificada Es un poco tarde Pero dije si los periodistas quieren hablar Conmigo, como no Hace mucho tiempo que no voy a Ecuador Y sería maravilloso poder Muchas gracias Los 40 principales Le queremos presentar Las disculpas Porque usted nos ve esta noche reunidos a todos Pero es que lo queremos tanto en Ecuador Y el cariño es tan grande para usted Que cuando un hijo llega a casa Después de mucho tiempo Toda la familia va a recibirlo Muchas gracias Y con esto hemos venido para acá La siguiente Maestro Juan Luis Juan Digo Juan Luis Guerra es otro promotor de la paz Por el mundo Y usted lo hizo en Japón hace 15, 20 días O un mes No estoy mal ¿Qué hacemos con la paz en estos países? Bueno Yo creo que Las paz No depende de las canciones Depende de los hombres que escuchan las canciones Pero las canciones pueden hacer mucho Él es un gran exponente Va a decir cosas Que quizás no es una fiesta latinoa Lo considero Mi hermanito menor Y siempre estoy hablando con él Y aconsejándole Ya que tengo unos cuantos años más de cartera Pero Siempre que podamos Vamos a seguir luchando por él Yo creo que